Un saludo a todo, cada vez que sale algún título de lucha en mercado me emociono, los beat'n'up son para mí la esencia de todo lo arcade. Jugar a estos juegos me hace volver a la época dorada de los salones recreativos. A ver, hubo un lapso de tiempo en el que mi amado género cayó en el oscurantismo, ya nadie se acordaba de joyas salidas de las mentes de SNK o de Capcom, hasta que llegó Street Fighter 4. Entonces, amigo mío, al resurgir del género había comenzado, y Street Fighter V su máximo exponente, ¿o no? Pero vamos a ver, una vez lanzado el juego al mercado, el Street Fighter V, vemos que es lo que nos ofrece para empezar, y con las ansias de poder captarlo, lo primero que te fijas es que no conecta con el servidor, dejándote para jugar tan solo algún modo para un jugador como el training, por ejemplo. Después ves que el roster de luchadores está desangelado, y tercero, ganamos dinero de juego para poder adquirir trajes o lo que vayan colgando en la tienda. En una tienda que ha hecho Capcom del juego de Street Fighter V, vaya. A ver, a mí lo de los servidores, pues como que me da igual, ya que es cuestión de que los arreglen. Aunque claro, siendo un juego tan enfocado a los eSports y el online, pues ya me verás tú. En cuanto a los personajes seleccionables, me parecen bastante pocos, la verdad, sobre todo viniendo del 4 que tenía 800.000 personajes. En fin, que la sensación que tengo después de todo es que el juego está a medias, porque de la jugabilidad, de las nubas mecánicas y de los gráficos, no voy a hablaros mucho. Esto salta a la vista. Por Dios, es que ni tiene modo arcade, aunque seguramente cuando estés viendo este vídeo habrán anunciado que lo incorporarán, claro. Además, el modo historia es de los peores a los que he jugado nunca. Venga Capcom, no puedes hacer mucho mejor. Tampoco te digo que sea como el del Death of Alive, pero al menos como el del último Mortal Kombat. Es que cada luchador tiene una media de tres combates, todos ellos precedidos de una bonita escena ahí bien pintadita con sus dibujitos. Pero ojo, cuidado, que en junio han prometido mejores escenas con motor de juego incluido y más prolongación del modo historia. De nuevo, contenidos es gado. A lo que voy es que en definitiva el juego este está a medias, pero incluso aquí no viene el problema, porque si a la larga te meten modos de juego, personajes y nos ahorramos el prefijo super, ultra, mega, hiper y yo que sé qué más, pues mejor que mejor, ¿no? Aunque yo no me lo creo mucho, la verdad. Fijo que a la de un año sacan algún Uber Street Fighter V Ultra Magnus Opus. Es Capcom, chavales, hay que esperarlo. Y es que ya sois muchos los que habéis mostrado quejas en la red al respecto. Parece mentira que a estas alturas del partido se sigan sacando juegos de esta manera y la industria, los jugadores, no reaccionen al respecto o no de una forma suficiente como para que Capcom o cualquier otra compañía reaccione. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con los jugadores que no queremos una experiencia online multijugada? ¿Más allá de que vengan nuestros colegas a casa a coger el segundo mando? Pues parece señores que lo que es el mundillo del videojuego vira en otro sentido, puesto que cada vez más títulos están dejando poco a poco un trocito de eso en cada título, como ha pasado con el reciente Battlefront, por ejemplo. Y como última conclusión, deciros que me siento algo decepcionado con todo esto. De verdad que me esperaba un Street Fighter más acabado. No sé si han sido las prisas, el calendario, pero lo que es yo seguiré jugando de momento al Death of Alive o al Mortal Kombat. Pues de momento esto es todo chavales, solamente me queda deciros que revista FS Gamer está en Facebook, Twitter, Google Plus o YouTube, donde además de darle al like estaría bien dejar algún comentario. También tenemos grupo de Telegram, por cierto, así que no dejes de visitar fsgamer.com. Y una última pregunta que os lanzo, así a lo burro, a lo general, ¿qué os ha parecido el Street Fighter V? Sed buenos y jugad a muchos videojuegos. ¡Hasta la próxima!